Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, por primera vez en su historia profesional, Luis Ortiz sale de Miami para hacer un campamento para una pelea importante. Luis Ortiz se ha mudado transitoriamente a los alrededores de Las Vegas, a las montañas, a las colinas que rodean a Las Vegas para terminar su base de entrenamiento para la pelea del 23 de noviembre contra Deontay Wilder. Básicamente, ¿qué es lo que está buscando el equipo de Ortiz con esta movida? Bueno, aumentar la capacidad de respiración de Ortiz, correr en la montaña, ensanchar, digamos que la capacidad respiratoria y permitir más durabilidad, más estamina para el boxeador cubano. Todos sabemos que Ortiz estuvo muy cerca de vencer a Wilder en la primera pelea en marzo del 2018, cuando en el séptimo asalto lo tuvo a punto, a punto de matarlo por completo. Pero Ortiz, tal vez porque se apresuró demasiado, tal vez porque le faltó la energía, tal vez porque le faltó el aire, no pudo rematar a Wilder. Es cierto que el árbitro le dio unos segundos preciosos, perfecto. Pero también es cierto que en el octavo asalto, Ortiz no pudo encontrar a Wilder o no estuvo con la contundencia para encontrar a Wilder y permitió que en el octavo y el noveno, Wilder se recuperara y finalmente vino el knockout en el décimo asalto. Lo que está buscando el equipo de Ortiz ahora con esta movida a las afueras de Las Vegas es que la altura le permita tener, usando una frase, un segundo aire a Ortiz, que le permita soportar los embates de Wilder, un boxeador mucho más joven de 31 años, un boxeador que no tiene boxeo alguno, pero que tiene la mano más pesada, en mi opinión, la mano más pesada de todos los gigantes que ahora mismo en la palestra. Lo que está buscando el equipo de Ortiz es que Ortiz pueda llegar al 12 asalto si cabe. Yo soy de los que piensa que Ortiz mientras más permita que la pelea demore más, por un lado significa que está en la batalla, pero por otro lado hay que ver también, más allá de la montaña, de todo lo que haga, cómo va a llegar, porque tiene 40 años, no se puede negar el hecho este. Yo sí creo que Ortiz con su mejor boxeo puede vencer a Wilder, pero sobre todo si lo hace rápido, si lo hace en los primeros cinco asaltos, yo creo que Ortiz tiene la pegada, tal vez no sea la pegada demoledora de Wilder, pero sí tiene la pegada porque lo demostró y lo ha demostrado en muchas ocasiones para vencer a Wilder, y si lo liquida lo antes posible, mejor para el cubano. Si demora más, bueno, sería ya dejar todo a la tarjeta de los jueces, todos sabemos lo que significa Wilder para Premier Boxing Champion, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que es un cambio tremendo para un Ortiz que siempre hizo sus campamentos en Miami, y ustedes saben que Miami es ras a ras con el mar, no hay altura ninguna, no hay posibilidad de hacer ejercicios aeróbicos a un nivel extremo, como se pueden hacer en las montañas, y lo otro es que también se puede beneficiar de la cantidad tremenda de gimnasios, de sparring que hay en Las Vegas. Las Vegas es la capital del boxeo, guste la quien le guste, pese la quien le pese, y ahí están todas las mejores instalaciones, en las mejores facilidades, y sobre todo boxeadores, Arnel, para hacer sparring de todo tipo, y de alguna forma imitar lo que pudiera hacer Wilder contra Ortiz una vez que llegue la pelea del 23 de noviembre. Todo el mundo dice que Ortiz es viejo, todo el mundo dice que es un anciano, pero hay que darle un mérito a Wilder que fue el único que ha aceptado este reto contra este viejo, contra este anciano, y que no tiene todas consigo. Si ya lo demostró otro Walling contra Fury, si ya lo demostró Ruiz contra Joshua, si ya lo demostró el propio Ortiz en esa tremenda primera pelea, todo es posible para el cubano cuando enfrenta a Wilder. Ojo, Wilder es el favorito, no podemos engañar a la gente, pero sin duda que es un reto muy superior, pero muy superior a todos los que ha enfrentado Wilder, sacando a Tyson Fury de la ecuación. Al menos va a ser muy superior a Dominic Brazil. Así que ojalá que esta estancia en las montañas de Las Vegas pueda obrar este efecto beneficioso en Luis Ortiz, que veamos al King Kong en plenitud de forma, en plenitud de conexiones, rejuvenecido contra el campeón del Consejo Mundial de Pulseo, el bombardero de bronce. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo la última aquí, en tu página de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.